Buenos días, bienvenidos este lunes a la sección de videoenálisis técnico. Hoy vamos a fijar en el gráfico de A3 Media, que si bien es bajista en términos de medio y largo plazo, de hecho desde los máximos de 2015 podemos ver como el título presenta impecables máximos y mínimos decrecientes, y así, como ya saben, no se sube. Lo interesante es que desde los mínimos históricos que marcó en 2009, tenemos el impecable recta aceleración, recta soporte con más de 3 puntos de tangencia, digamos que tendríamos 1, 2, 3, 4 y estaríamos en el quinto, y por lo tanto podemos hablar de una potencial directriz alcista de medio y largo plazo. Esto quiere decir que si bien es cierto el título es bajista, si hay momento para intentarlo, para lanzarse a la piscina, por así decirlo, es justo ahora, en plena zona de soporte y con un stop loss muy claro, por debajo del mínimo que tenemos, de los mínimos de 2019, que es la zona de los 2,90 a 2,95 euros en precios de cierre y en velas semanales. Es decir, digamos que habría mucho a ganar a poco que el título comenzara a rebotar, a construir un rebote que de alguna manera corrija o drene toda esta gran caída, y muy poco a perder si se perfora el soporte de los 2,90. Lo cierto es que la tendencia alcista de muy, muy largo plazo seguiría intacta por cuanto estos mínimos crecientes son impecables, ¿no? Así que lo ideal, si hay que intentarlo, sería justo ahora, en plena zona de soporte, en la directriz alcista. Eso es todo. Muchas gracias.